En realidad, Asociación Voluntades hace siete meses que sigue trabajando y cumpliendo su servicio voluntario desde afuera. Nos quedamos un mes, como siempre decimos, del mes de marzo, como nos pasó a todos medio paralizado por la pandemia, pero después nos movimos y nos reorganizamos, porque en realidad nosotros tenemos muchas donaciones. Seguimos asistiendo, se trabaja lunes y martes separando la ropa, lavando, cosiendo, y hoy miércoles una de las voluntarias que tiene móvil con otro voluntario, que son los más jóvenes, llevan hasta la puerta de los hospitales, no traspasan, se lleva como ellos nos pidieron y le ponemos las cosas que por ahí nos piden que se necesitan. Por ejemplo, en el Hospital Madería, en este momento, da para contarlo, no están poniendo papel higiénico, cosa que nos llamó mucho la atención, porque hasta el mes de febrero que nosotros hicimos sala, allá, eso siempre se puso. Entonces, estamos armando bolsas de higiene personal, donde le ponemos desde la toalla, el champú, el jabón y el papel higiénico. Y bueno, lo hacemos en el IMC, el Hospital Madería Grande, el Hospital de Pediatría, y no sabemos cómo vamos a terminar, porque está prohibido absolutamente hacer, inclusive desde afuera. Yo ya hablé con el doctor Puentes de Pediatría y me dice, Maia, por el protocolo COVID no se puede. Así que vamos a ver cómo nos ingeniamos, porque no podemos tampoco acercarnos, porque la gente va a salir, no los chicos, los papás. Entonces, bueno, es todo un tema también. Pero estamos trabajando, creo que bien, prolijos y asistiendo a la gente, porque después los que nos ayudan desde adentro nos envían fotografías para que nosotros veamos... Claro, que llega la ayuda, porque es la primera vez en casi 30 años que delegamos. Pero estamos muy conformes y esto yo quería informar a la gente que tanto nos dona. Hicimos la campaña de la toalla, porque... Y hemos recibido cualquier cantidad, hasta dinero en efectivo, ya se fue y se compró, porque todos los días sube, así que estamos muy satisfechos. Muy satisfechos. ¿Cómo ha sido, digo, el nivel de recepción de ayuda? Maia, ¿de este tiempo ha disminuido también? Porque imagino que incluso para la gente poder acercarse. No, la gente llama por teléfono, pues tienen nuestros teléfonos de hace mucho, o le pasan, y entonces ahí ya hay una persona que va y les espera en el localcito que tenemos en el centro, pactan un horario y entregan. Digamos, ¿no ha disminuido entonces? No, para nada, y así que un agradecimiento enorme a la comunidad, porque nunca para, y a ustedes, por la difusión. ¿Cómo puede ser la gente para seguir colaborando? Bueno, llamar al teléfono es de Posadas, 154-520813, es de José, un voluntario.